Bien, vamos a empezar con la práctica de AutoCAD llamada rueda dentada y vemos que consiste en este diseño que tenemos aquí Fundamentalmente en la elaboración de esta práctica lo que vamos a aprender a manejar es el comando de matriz polar porque lo que vamos a hacer es crear uno de los dientes de la rueda y después matricearlo ocho veces alrededor de este eje ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en principio no entraña ninguna complicación salvo que cuando trazamos las circunferencias tangentes, estas que vienen por aquí, que serían de radio 35 no están especificadas aún en las cotas Ahora, bueno, lo voy a poner aquí en el modelo Iríamos aquí a cota de radio Iría esta de aquí Bueno, lo podemos poner aquí, efectivamente Vamos a llevarlo a su capa Sería capa cotas Y ahora Vamos a cambiar a las propiedades Abaño de la flecha 3 Y la altura del texto 3.5 Bien, bueno, ya vemos la La cota que nos faltaba, que es esta de aquí de 35 Y ahora ya Con todos estos valores, pues podemos empezar a construir Esta rueda dentada Bueno, hacemos un nuevo archivo Y lo primero que hacemos es trazarnos unos ejes Con el orto activo Pulsamos el F8 para activar el orto Nos trazamos un primer eje Y el eje perpendicular Nos acercamos a la zona del centro Y vemos que la primera de las circunferencias Que tenemos que trazar Tiene un diámetro de 38 Por tanto, hacemos clic en la orden Círculo O tecla de ir círculo En la línea de comandos Activamos la referencia de objetos Sobre todo buscando la intersección Buscamos en la intersección Y hacemos un círculo de diámetro 38 Pulsamos en Enter Ya nos vamos acercando El siguiente de los círculos Nos dice que tiene diámetro 80 Hacemos clic en círculo D de diámetro Tecleamos 80 Y ahí tenemos el segundo de los círculos El siguiente tiene de radio 65 Cogemos la orden círculo Cogemos la orden círculo Damos un radio de 65 Y ahora Tenemos que ir a por el siguiente de los radios Lo único que sé será el que ya va rematando los dientes Que es de radio 75 Por tanto, vamos a empezar a construir la primera parte de los dientes Tenemos que introducir el comando snap and Vamos a escribirlo Snap and Que lo único que va a hacer es cambiarnos la orientación del cursor Vemos que ahora lo tenemos a 90 grados Si nosotros le ponemos 45 Que es lo que nos interesa ahora mismo ¿Vale? Cogemos la orden línea Como teníamos el orto activo Vemos que podemos trazar líneas a 45 grados Trazamos esta de por aquí Volvemos a snap and 0 Para volver a poner el cursor normal Nos acercamos a este punto de corte Y sabemos que ahí tenemos Una de estas circunferencias De radio 15 Pulsamos Trazamos radio 15 Repetimos Radio 15 Una más Radio 15 Y vamos a necesitar hacer una más Aquí a la derecha Que sea simétrica respecto de esta Ahora veremos por qué Lo que tenemos que hacer para construir un trozo de diente Lo importante es Hacemos simetría De este objeto Respecto de este eje Ahí lo tenemos Y ahora ya empezamos a trazar Las curvas Que conformarán Un trozo Del diente ¿Vale? Empezaríamos Nos dice que tiene radio 35 Y que es tangente Tangente radio 35 Por tanto Utilizamos la orden círculo Con la opción TTR Tecleamos TTR O hacemos clic aquí en TTR Precise punto en objeto Para la primera tangente del círculo Segunda Vendría por aquí Y el radio del círculo es 35 ¿Veis? Ya tenemos ahí Y ahora repetimos esa operación Con esta Y esta Para hacer Este otro trozo del diente ¿De acuerdo? Por tanto Círculo TTR Primera tangente Segunda tangente Y el radio No lo he vuelto a teclear Pero tenía grabado el de antes Que era 35 Vemos que el diente Ya se empieza a configurar Se empieza a formar Nos quedaría Nos quedaría La parte de arriba Que es la circunferencia Que tiene por radio 75 Concéntrica Con todas las demás Hacemos clic aquí En círculo Precisamos este centro Y radio 75 Ahí lo tenemos Vamos a proceder A recortar Para quedarnos Solo con la parte Del diente Que nos interesa Utilizamos el comando RR Para recortar Seleccionamos Todo esto Que hay por aquí Para que Todo sea Aristas de corte Con todo Y nos facilite La tarea De recortar Pulsamos en enter Nos acercamos Y vamos recortando Quitaríamos ese trozo De ahí Este de aquí Quitaríamos esto Esto Esa parte de ahí Esa otra Desde ahí Quitamos esto Y ya tenemos El diente preparado Ahora lo que vamos a hacer Es simplemente Suprimir Algunas de las líneas Auxiliares Que habíamos trazado Para que no se nos confunda El dibujo Vamos a ir suprimiendo Pulsamos en suprimir Suprimir Quitamos este también Y vamos a quitar este también Bien, ahora lo que tenemos que hacer Es utilizar el comando Edit poll Editar polilínea Para juntar todos los trozos Que hemos creado del diente Nos dice que si lo queremos transformar En una polilínea Le decimos que sí Que es la orden que viene Dada por defecto Le damos a J Para que los pueda juntar Y vamos uniendo Y vamos uniendo Dos Tres Cuatro Bien, y aquí Cuando nos acercamos aquí Vemos que sobraría Toda la parte esta Que viene por ahí ¿Vale? Pero lo que podemos hacer es Le decimos así Para que lo junte también ¿Veis? Y ahora No ha podido hacerlo Entonces lo que tenemos que hacer Primero es recortar Considerando este trozo Y este Y quitamos Todo eso ¿Vale? Repetimos por tanto El comando Edit poll Seleccionamos Le decimos juntar Juntamos este Con este Con este Y este otro de aquí ¿Vale? Ahora sí que tenemos El diente Totalmente Formado Entonces lo que tenemos que hacer es Repetirlo Ocho veces Para ello vamos a utilizar El comando Matriz polar Que es este que tenemos aquí Matriz polar Pulsamos en matriz polar Y nos dice que designemos objetos Designamos el diente Le damos a enter Especifique el punto central de la matriz Sería este de aquí Y ahora le tenemos que Teclear aquí en elementos O teclear la E Y darle a enter Y decirle el número de elementos Que en nuestro caso serían ocho Nos traza de esta manera Los ocho dientes Y vemos que se han quedado Todos unidos ¿Vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es Crearnos las capas de ejes Y la capa de cotas Y la capa de contorno Entonces venimos aquí al control de capas Administrador de propiedades de capas Y vemos que por defecto Autocast siempre te pone la capa cero Nosotros podemos añadir las capas que queramos O necesitemos en nuestro dibujo Pulsamos botón derecho Le damos a nueva capa Y creamos la capa ejes Vamos a darle nueva capa Y vamos a crear la capa contorno Y vamos a crear también otra nueva capa Que va a ser la capa de cotas Bueno, en principio las voy a dejar todas en blanco Porque si no luego a la hora de imprimirlo Le podéis poner el color que queráis Pero luego a la hora de imprimir Si utilizáis una impresora de blanco y negro O una impresora láser Imprimiendo en blanco y negro Lo que no está en blanco Lo trata de simular Por ejemplo un verde o un amarillo Y entonces hay veces que no se ve La capa de contorno El tipo de línea, el grosor Es la que le vamos a dar un poquito más Para poderlo diferenciar le vamos a dar 0.6 Y el resto de capas se quedan normal Con su grosor por defecto Bien, pues lo que tenemos que llevar a la capa contorno Sería este círculo Este de aquí Y toda la rueda Una vez que lo tenemos seleccionado Hacemos clic aquí En el desplegable de capas Y hacemos clic en contorno Ahora, si visualizamos el grosor de línea Podemos ver que se lo ha aplicado Porque estaba en la capa Bien, vamos a recortar los ejes Porque veis que habían quedado muy grandes Respecto de lo que era la figura Entonces vamos a hacer un círculo auxiliar Con centro aquí Y hasta ahí Y ahora RR Seleccionamos como aristas de corte Y vamos quitando todo esto que nos va a sobrar Borramos el círculo auxiliar Y lo que tenemos que hacer es Dentro de la capa Ejes El tipo de línea lo tenemos que cambiar Cuando pulsamos en tipo de línea Nos aparece este desplegable Que nos dice seleccionar tipo de línea Pero solo aparece una Entonces tenemos que darle a cargar Y aquí ya podemos seleccionar El que nosotros necesitemos En principio vamos a seleccionar Este para ejes de trazo punto Le damos a aceptar Lo cogemos Le damos a aceptar Y ahora Cogemos los ejes Que son este Y este Y lo llevamos A la capa ejes ¿Veis? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido una cosa que Pues a lo mejor no deseábamos Que era Que justo en el centro Donde se cortan Cae punto Como es una raya de tipo Raya punto Pues vemos que cae ahí Y eso no es deseable Para nosotros Entonces ¿Cómo podemos solucionarlo? No es que vayas a desplazar Este eje para acá Sino que Vamos a seleccionar los dos Y ahora pinchando En uno de los puntos calientes Dijésemos Pulsamos botón derecho Y nos aparece este desplegable Nos metemos en propiedades Y vamos a cambiar su escala Bien Voy a hacerlo solo con esta de aquí De momento Y luego después lo hacemos Con la otra ¿Vale? Pulsamos aquí botón derecho Propiedades General Visualización 3D Geometría Aquí Aquí arriba lo tenéis ¿Veis? Escala del tipo de línea Donde pone uno ¿Vale? Pues lo podemos hacer Un poquito más grande A lo mejor Y poner por ejemplo 1.3 Ponemos 1.3 Le damos Y así vemos que El punto se sigue quedando Ahí en el centro Bien Bien Bueno Hemos visto entonces Que podemos Probar a modificar La escala En las propiedades Del tipo de línea Pero lo amplía Lo único que pasa Es que Como se había quedado El punto justo en el centro Pues eso no No lo mueve Entonces bueno Si modificamos Si ponemos escala 1.7 A esta Luego con el otro Hacemos lo mismo Para que estén las dos líneas En la misma escala Propiedades Aquí en escala Pone varios Pero bueno Le ponemos 1.7 Nos lo deja Los dos igual Entonces Lo que podemos hacer Es Coger este eje De aquí Y simplemente Desplazarlo ¿Vale? Es decir Cogemos así Lo desplazamos Por ejemplo Ahí Tampoco parece Que lo Lo haya hecho Lo podemos desplazar Así Y el El otro El eje vertical También podemos Desplazarlo De tal manera Que coincida así Bien Luego podríamos Volver a recortar Y Dentro de lo que Es Este dibujo Lo que nos quedaría Sería Acotar ¿Vale? Para lo cual Lo que tenemos que hacer Es ir A la capa Cotas Y empezar a acotar Los distintos Radios y diámetros Primero lo habíamos Definido como Un diámetro Diámetro de 38 Lo podemos poner Ahí mismo Luego tenemos Otro diámetro Que es este de aquí Que es el de 80 Luego tenemos Esta de aquí Que era de radio 65 Cogemos aquí El radio Y acotamos Pues por ejemplo Ahí mismo 65 Luego nos queda El de radio 75 Que es esta La más exterior Que hay La podemos poner Ahí mismo Radio 75 Nos quedaría La de radio 35 Que son estas Que vienen por aquí La podemos poner ahí Radio 35 Y nos quedarían Por diámetro Esta de aquí Que nos estaba diciendo Que tenía De diámetro 30 O bueno La podemos acotar También por radio 15 Si queremos Podemos ponerlo Ahí mismo Así mismo Radio 15 Y ya estarían Todos los radios Si visualizamos El grosor de línea Esta sería nuestra lámina Y bueno Una cosa Que podemos añadir Es Si veis Que la altura De los números De las cotas No es Suficientemente Legible Lo que podemos hacer Es seleccionamos Todas las cotas ¿Veis? Y sobre cualquiera De ellas Pulsamos botón derecho Propiedades Y directamente Pues En el tamaño De la flecha Por ejemplo Le subimos a 3 Para que no se quede Desproporcionada Y en la altura Del texto Pues le subimos a 3 También Para que nos haga Los números Un poco más grandes Y ya estaría ¿Vale? Así tenemos las cotas Un poquito Más Más legibles ¿De acuerdo? 38, 65 80 15 Rayo 75 Y rayo 35 Con esto concluiríamos La rueda dentada La rueda dentada